de la Corte de la Haya. Adelante Gustavo, te escuchamos. Gracias Noelia, buenas tardes. Efectivamente ha concluido este conclave de líderes políticos con el presidente de la República, Ollanta Omalatazo, y los agentes que nos han representado ante la Corte Internacional de la Haya para tratar el tema del diferendo marítimo que sostenemos con Chile. En esta reunión los agentes Alan Wagner Tizón y José García Belagunde han hecho la exposición a los diferentes líderes políticos que vemos en pantalla sobre los posibles escenarios posteriores a la sentencia que será emitida probablemente en la quincena del mes de julio. Esta sentencia que pondrá fin al diferendo marítimo y de manera histórica pondrá un punto final a las diferencias fronterizas que hemos sostenido con el hermano país chileno. En este aspecto del diferendo marítimo recordemos que Chile reclama el paralelo, una línea paralela de la costa hacia el océano, las 200 millas, mientras que Perú, la defensa del Perú ha sostenido la línea equidistante para de alguna manera ser equilibrados en el tema de los límites marítimos con Chile. Vemos ya al presidente de la República, Ollán Tomás Lataz, acompañado de también el líder histórico del PPC, Luis Bedoya Reyes, el expresidente Alejandro Toledo, el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor. La reunión ha sido muy fructífera en cuanto a los intereses del Estado de mantener la unidad nacional y la defensa precisamente del Estado en frente a un tema externo como es este del diferendo marítimo que sostenemos con Chile. Vemos ya al presidente de la República que despide a todos sus invitados y vamos a retornar a Estudios Centrales porque tenemos más información. Adelante contigo, Noelia. Así es, Gustavo. Entonces regresamos en cualquier momento con mayor información con respecto a esta reunión que se viene dando en Palacio de Gobierno. Amigos, ustedes sigan disfrutando de nuestra programación. Permiso.